A mí me gusta que me traten como dama Aunque de eso se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan poesía Al oído por la noche cuando hacemos groserías Me gusta un caballero que se ve interesante Que soy un buen amigo pero más un buen amante Que importa unos años de más A mí me gustan mayores Esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan mayores Esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores Loca Loca A mí me gustan mayores Esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores Loca 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 No quiero un niño que no sepa nada Prefiero 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 un tipo que me de la talla A mí me gustan mayores A mí me gustan mayores A mí me gustan mayores Esos que llaman señores Esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores Loca 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 Beguerí Pequillín No 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 No